La Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Fundación Pérez Tarrés presenta La guía pedagógica para la aplicación del cuestionario sobre competencias académicas y de empleabilidad en entidades de tiempo libre educativo y centros socioeducativos centros abiertos. El objetivo de esta guía es orientar a los educadores y educadoras que trabajan en entidades de tiempo libre educativo y centros socioeducativos centros abiertos en la aplicación de un cuestionario que permite conocer el nivel de desarrollo de competencias académicas y de empleabilidad de los niños, niñas y adolescentes que participan en este tipo de centros. Se han diseñado cuestionarios por franjas de edad 6-12, 13-15 y 16-18 años y por bloques de competencias académicas y de empleabilidad. Esta herramienta ha sido validada por un grupo de 39 expertos y testada por 484 participantes de 6 comunidades autónomas Madrid, Islas Baleares, Valencia, Castilla y León, Andalucía y Cataluña. El cuestionario validado recoge la percepción de 7 competencias académicas, comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales. Y 5 competencias de empleabilidad, toma de decisiones y resolución de problemas, trabajo en equipo, comunicación, flexibilidad, iniciativa y autonomía. Existen diferencias en cómo utilizar el cuestionario dependiendo de si se trata de un centro socioeducativo o de una entidad de tiempo libre educativo. En ambos casos, la participación y el protagonismo del niño, niña o adolescente en el proceso de planificación educativa es un elemento central de esta propuesta. Se pueden consultar los cuestionarios en los anexos de la guía pedagógica. En los centros socioeducativos, centros abiertos, este instrumento se vincula al plan educativo individual para medir cómo los niños, niñas y adolescentes desarrollan estas competencias. Se aplica una primera vez, anexo 1 de la guía, cuando el niño, niña o adolescente inicia su participación en el centro. A partir de los resultados obtenidos, se establecen, en el marco del plan educativo individual, unos objetivos para trabajar estas competencias conjuntamente entre los educadores y educadoras y el niño. Niña o adolescente. Posteriormente, se realizarán evaluaciones periódicas, mínimos semestrales, mediante el cuestionario para revisar el progreso de las competencias. Anexo 2 de la guía. Las tutorías son un espacio adecuado para la aplicación del cuestionario. También es importante compartir esta información con la familia y otros profesionales que trabajan con los niños, niñas y adolescentes. En el caso de las entidades de tiempo libre educativo, el cuestionario orienta a los monitores y monitoras en el momento de planificar las programaciones anuales. Los objetivos de estas programaciones han de incluir, junto a los de otras áreas de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, el trabajo de las competencias académicas y de empleabilidad. Al inicio de curso, el equipo de monitores y monitoras aplicará el cuestionario con el objetivo de medir el desarrollo de las competencias a nivel de grupo, anexo 1 de la guía. A partir de los resultados obtenidos, se diseñarán las actividades y las metodologías que ayuden a mejorar estas competencias. Y al finalizar el curso, mediante una nueva aplicación del cuestionario, anexo 2 de la guía, los monitores y monitoras tendrán información para valorar la consecución de los objetivos con relación a estas competencias. Las asambleas, las excursiones y las actividades de verano son momentos especialmente idóneos para la aplicación del cuestionario. Finalmente, destacar que en las dos tipologías de centros, los siguientes aspectos favorecen la utilidad y la eficacia de esta herramienta. Compartir los resultados de la aplicación de este instrumento entre el equipo educativo. Trabajar de forma transversal las competencias académicas y de empleabilidad en el conjunto de los programas que se llevan a cabo en los centros. E incorporar, en los momentos de planificación y evaluación de las actividades, una reflexión y análisis acerca del desarrollo de las competencias. ¡Suscríbete al canal!